... Buenas tardes, gracias por venir a la conferencia. Hoy en día hay varios actos, entre ellos la inauguración del Sábado Festival, que ha sido multitudinario, por lo que me cuentan. También hay otro compañero nuestro, asociado de la de Lutal, que también ha dado otra conferencia. Creo que Lucía puede considerarse satisfecha, porque hemos puesto 100 sillas y mayoritariamente están ocupadas. Muchísimas gracias a Lucía por que la hemos traído expresamente de Sevilla, por lo cual es más de agradecer todavía. Yo a Lucía no la conocía de nada, la verdad, pero nosotros estamos en contacto, la ha demostrado con Bélez González Obrado, que es la propietaria de la Cámara Oscura de la Torre de la Vida. Y allí Lucía dio una conferencia que nos llevó de oídas a nosotros. Y como el tema de las torres miradores nos interesa muchísimo, es que ha demostrado todo lo que sea aquí en textura, pues hazle con ella y ahí la tenemos. Aunque muchas gracias, Lucía. Lucía, ahora hablaremos un poquito de ella, y ella no explicará alguna cosa. Antes de seguir con Lucía, quiero agradecer, como siempre, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, que nos doy una vez más esta Sala 7 del ECO, que es como nuestra casa. Aunque nuestra casa está en la calle Ancha 16, en el antiguo restaurado, y allí hay un salón de actos. Cádico Trata tiene el problema que, como no cobran cuotas a sus 1.100 socios, pues entonces no tenemos dinero para comprar un proyecto y ponerlo ahí. Estoy detrás del Ayuntamiento, a ver si de allí ponemos otros proyectos para poder celebrar allí conferencias también, porque únicamente podemos celebrar allí cosas que no necesiten, por lo que siempre estamos bastante limitados. A ver si también el personal de la Delegación, a Moncho de la Rosa, que siempre está atento a nosotros y nos deja todos preparados. Cuando Lucía y yo hemos venido aquí, pues estaba todo ya prácticamente montado, arrancaría de lo enchufar. Moncho de la Rosa, naturalmente, de calle Luchado. Y también gratis, que está alcalde de Cultura, que siempre nos presta su máximo apoyo en todo. Dicho sea de esto, hablo un poco de Lucía. Lucía, ya me la conocía, ella me ha mandado una esqueletilla, arquitecta, terminaste la carrera en el 2021, según me dijiste, y después hizo un máster en una cosa rara, que es metodología BIM, que ella nos va a explicar qué es eso, BIM, creo que es las iniciales de Building... ¿Building qué? ¿Building qué? Bueno, ¿se me escucha? No, escúchala fuerte. Bueno, la metodología BIM son las siglas de Building Information Modeling. Aunque suene muy elegante y muy futurista, en realidad son una serie de software, una serie de programas del ordenador, con los cuales se modela desde cero, desde los planos, cualquier proyecto de arquitectura, de ingeniería o de cualquier índole. Bueno, finalmente lo que se obtiene con esta serie de software es un modelo 3D, que de primeras es vistoso y bueno, voy a enseñar durante la charla un proyecto que realicé, que es bastante interesante, en el que no solo se tiene la arquitectura, que ya de por sí es importante, sino que se tiene un poco la información global de todo el edificio. Esto, pues, aparte de tener muchos beneficios dentro de la sostenibilidad, porque se puede ahorrar mucho en procesos y demás, también ahorra mucho dinero en la obra, porque se ven, la mayoría de los errores que se ven en la obra, pues se ven previamente con ese modelo en 3D que ya digo, tiene absolutamente todo, desde la arquitectura, puertas, ventanas, muros y demás, hasta tubería, cualquier viga, cualquier elemento que pueda contener el edificio. Creo que está bien explicado. Lo que no sé si lo vemos en 3D. A veces no lo entiendo ni yo. Bueno, aparte de ese máster, pues, tú pones que tu desarrollo por federal se está llevando por el camino de la coordinación de instalaciones y proyectos arquitectónicos de diferentes escalas. Y también aquí, lo más interesante para Cadea Ilustrada es tu interés por el patrimonio. Cadea Ilustrada, como sabéis, es una de sus misiones, objetivos, es la defensa del matrimonio y la difusión del patrimonio. Y entonces, todo tipo de matrimonio, incluido el natural, pues, es de nuestro interés. Y las Torres Miradores es una particularidad de nuestro Cádiz, muy especial, muy personal. Hay, ya no dirá, las Torres Miradores que hay, que hubo y las que quedan y cómo están. Porque yo le dije que en su conferencia en la Torre de Mira, hablaste más bien de las propuestas que tú haces del uso de las Torres Miradores que superviven, pero yo le pedí que para esta conferencia, para nosotros somos bastante ignorantes en este campo, que nos considere una persona que necesitamos información de que hay determinado tipo de Torres Miradores, etcétera, etcétera. Y ese interés, dice que él, te llevó a hacer el trabajo de PIN de Grado en el año 2020. Correcto. Entonces, yo creo que yo ya estoy aquí de sobra, me siento en mi sitio y Lucía empieza. Tú ya las palabras. Vamos a apagar las luces para que la proyección se vea nítidamente. Bueno, y también bienvenidos a la familia que veo que viene muy bien acompañada. Micromes de fans. Bienvenida, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues, de primeros agradecer, obviamente, a Cádiz y Mostrada la oportunidad de volver a partir de estas charlas. como bien ha dicho Miguel, soy una fan de patrimonio. Creo que si los arquitectos contemporáneos no tratamos con amabilidad y poniéndole el lugar que se merece el patrimonio y la arquitectura de los años anteriores, nuestro trabajo no tiene sentido. Y, obviamente, pues, bienvenida. Gracias a todos por vuestra asistencia y espero que de aquí salga un diálogo o, por lo menos, unas nuevas ideas sobre este elemento patrimonial, elementos patrimoniales que tenemos en nuestra ciudad y que son únicos en el mundo. Pues bien, como bien ha dicho Miguel, esta charla no es más que la hermana menor de un trabajo de investigación que he realizado en 2020 para la finalización de mi estudio de grado. ¿Y por qué nació esta investigación? Bueno, el primer punto de por qué nació fue mi historia de amor. Yo no soy de Cádiz, por desgracia, pero mi familia ha sabido impulcarme desde el día uno ese amor, ese respeto que me ha dado a la ciudad y creía que la manera que yo tenía de devolverle a mi ciudad que me ha dado tantísimo este respeto era pues dedicarle una investigación. Y siguiente fue la historia de una necesidad. Como bien podemos ver aquí, aunque esta torre gracias a Dios no ha sido restaurada, es más que obvio ver que la torre Mirador, que es un elemento patrimonial de la edición de Cádiz, está en completa decadencia. De hecho, pues de las 160 torres que quedan, ¿qué hay? Pues aún quedan apenas 133. Estas se han ido cayendo o... Sí, sí. o siendo devolidas en base a la auténtica ignorancia. Y recalco aquí un artículo de opinión del periodista José Coquín de León de El Tío de Cádiz en el 2017, en el que venía a decir que en cualquier otra parte del mundo esto sería un elemento patrimonial tangible de la humanidad, pero sin embargo aquí ya no interesa como ya ese uso primordial que tenía y al abril ya no está, pues terminar con una pregunta una pregunta retórica ¿a qué? Pues bien, cuando yo leí este artículo pues quise dar un poco una respuesta a esa pregunta en principio retórica. Pues bien, la primera pregunta es ¿qué es una torre milagro? Bien, pues aquí tenemos una maravillosísima respuesta gracias al Chagepet Antibonquipedia que aunque está muy completa con muchísimos párrafos y en cierto modo no es falsa creo que no se adecua realmente a lo que es una torre milagroincada. Por lo tanto, que es una torre milagroincada. Pues bien, esta pregunta es muchísimo más complicada y no tiene una respuesta corta o un poquito más la clase de Chagepet La realidad es que las torres milagroincales igual que Cádiz en sí es el resultado de una serie de contextos de situaciones tanto geográficas sociales históricas y humanas que fueron dando una serie de elementos únicos como puede ser el estatus social de la época del siglo XVIII la propia ciudad que aunque tengamos similitudes con las ciudades es única y el comercio pues da la unión a lo que es la torre milagro y a lo que es Cádiz porque para mí Cádiz y la torre milagro es algo que está bastante unido. Pues bien, después de esta la traducción vamos a hacer un pequeño barrido por el contexto de lo que es Cádiz desde el sentido de vista geográfico tanto social como histórico como urbano lo veremos a través de cómo va avanzando Cádiz desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en su tramo seguiremos con lo que es la otra mirada en per se en la que veremos las escordías la ornamentación como era mejorada porque tenía una decoración bastante peculiar y cómo fueron siendo transformadas a lo largo de los siglos de su historia. Seguiremos con una fotografía a la actualidad de la torre viendo las claves que hay para ese abanjo que es bastante obvio y viendo las necesidades de volver a traer no a lo mejor ese esplendor que a lo mejor es un poco complicado debido a que es el comercio con las indias ya no se lleva tanto pero sí la necesidad de volver a traer ese patrimonio de que es tan importante en nuestra ciudad. Y para ello vamos a ver una serie de estrategias que ya finalmente y las trataré de manera más linea que fue en su momento hace ya casi cuatro o cinco años una serie de planes para volver a traerse importancia. Pues bien una de las claves y una de las más importantes de Cádiz es su posición. Como podemos ver desde el principio de su historia que por eso nos preguntaba muchísimo más atrás Cádiz estaba dividiendo pero bueno que eso si quieres saber tú le vayas a la torre de Tavira que lo tienes que caja perfectamente Cádiz tenía solamente una conexión por tierra igual que la tiene ahora lo que pasa es que ahora tenemos puesto por San Fernando Esto era negativo porque dificultaba mucho lo que era el tráfico de mercancías a través de tierra y aparte el estar rodeado por completo de mar también era una desventaja dentro de la facilidad a saltar a ciudad como veremos un poquito más adelante sin embargo este enclave geográfico tiene un punto muy positivo y es que tiene una salida directa al Atlántico pero conservando una zona de agua muy tranquila juzga profunda que es la Bahía de Cádiz Esto debido a su cuando la casa de contratación pasa a Cádiz en el principio del siglo XVIII permite que barcos de Gran Calado que venían de las Américas pudieran entrar en puertos sin mucha dificultad que a lo mejor tenían otros puertos de entrada directa de la Atlántica Aquí se me puede ver un poquito más de lo que hablo que aunque es cierto que le hemos ganado territorio al mar con toda la zona de astillero y todo el foro de puertos se ve perfectamente como se crean unas aguas muchísimo más tranquilas que es mucho más fácil para por ejemplo las embarcaciones de recreo o para la llegada de Grandes Val en su momento de la noche de mercancía ahora crucero pero bueno ahora bien dentro de las claves urbanas y un poquito que también voy a meter lo que es las claves sociales y las claves históricas vemos que desde el siglo XVI Cádiz está reducida por un núcleo de población muy pequeño lo que conocemos ahora como el barrio de Pópolis pues bien este núcleo de población se quedó prácticamente así hasta finales del siglo XVI que fue marcada por el arcedio anglólandés de 1596 es complicado las fechas en el sitio donde la gente se sabe las fechas este asedio destruyó la ciudad casi por completo pero al contrario de lo que se podía llegar a pensar 50 años más tarde la ciudad dobló su población y también aumentó su territorio pues llegando al Zodafán como se ve que son en la Universidad de Santa María y un poquito más hacia el centro de la ciudad el siglo XVII Cali siguió expandiéndose siguió teniendo cada vez más importancia dentro de los comercios y demás y finalmente el siglo XVIII es el comienzo de la época dorada de Cali llegando en 1717 la casa la casa de contratación de las indias desde Sevilla hasta Cali junto a Cali este comienzo del siglo XVIII marca un crecimiento masivo de la ciudad en la que prácticamente empieza a ganarse territorio para esos terrenos que en principio eran un tibus para finalmente acabar consolidando la ciudad a finales del XVIII pues bien habiendo hecho un barrido bastante sencillo bastante rápido de lo que es Cali desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII entramos en lo que es la Torre Viral como ya he dicho como ya he dicho Cali se convierte en la casa de contratación en la capital del comercio con las Américas y por decirlo de alguna manera casi que la capital del Imperio Hispano en aquel momento eso hizo que la población que venía a la ciudad tuviera un poder económico un estatus social bastante importante y se creara una serie de viviendas en las que estaban las Torres Mirador pues bien ¿qué es la Torre Mirador? pues bien este elemento se construía para realizar más tareas o se van la altura de la torre permitía otear el horizonte y ver los barcos que venían del comercio con las viviendas aquellas personas que primero divisaban aquellas personas que podían llegar primero al puerto y realizar mejores comercios a su vez esta altura y una serie de estandartes que la hacían bastante única así como su implementación hacía que las personas que vinieran de fuera eran capaces de divisar las torres de sus comerciantes y demás desde más lejos entonces podemos ver que frente a ese mar de barcos y de grandes pereros de comercio aparecía un segundo mar por decirlo de alguna manera lleno de torres y de estandartes diferentes la torre no es más al final que una parte de lo que es la casa galeta la casa galeta en el siglo XVIII se construía de diferentes partes una primera planta en la que estaba más dedicada al comercio con esa característica casa puerta en la que a la derecha o la izquierda solía estar el despacho del comerciante y una primera zona donde se solían guardar las mercancías una planta más dedicada a servicio una planta dedicada a la otra sociedad segunda y finalmente la terraza la azotea de Cuba con la torre en un espacio de recreo y además la torre se constituía como un momento de estatus aquel que tenía la torre más grande aquel que tenía el mayor poder económico dentro de lo que es el fenómeno de la torre encontramos cuatro tipologías diferentes en primer lugar tendríamos la tipología de terraza es la torre más común que es de plantas cuadradas y normalmente tiene una o dos plantas de altura se accede a la zona más superior mediante una escalera de marineros que se colocaba y se retiraba en el momento de utilizarla cabe destacar que la mayoría de las torres se colocaban en las esquinas de las viviendas esto se debía a una función únicamente estructural las torres y las viviendas de aquella época se realizaban con materiales muy pesados con ladrillos con piedras y esto hacía que necesitaran de muros de carga y en el momento todavía no se habían introducido la idea de los pilares y demás entonces se colocaban sobre los muros de carga de las viviendas para poder sostener su propio peso esto como ya veremos después tiene una serie de cosas negativas como que su peso hacía que fueran mucho más fácil de ser derribadas ante las tempestades o los elementos climáticos la siguiente tipología sería la tipología de tipo garita aquí tenemos una de las más famosísimas que hay que sería una de las torres de la casa de las cuatro torres que eran unas viviendas que se destinaron para el alquiler de comerciantes que venían de paso este tipo de garita respondía a la necesidad de una entrada más sencilla a esa terraza superior por lo cual se colocaba una segunda garita bueno una garita que permitía mediante una escalera de caracol acceder mucho más de forma mucho más sencilla la siguiente sería la torre de silla de la torre de silla la torre de silla esta torre a la torre de tipo terraza se le daría un segundo nivel o tercer nivel que ocupaba la mitad del espacio esto daba lugar a tener dos terrazas en vez de una de menor tamaño pero teniendo así la posibilidad de acceder a incluso mayor altura ya que esa última terraza también era accesible mediante la carrera de margen y por último estaría la torre mixta que esta por desgracia solo hay una en cada vez porque el resto ha ido desapareciendo en el paso del tiempo y que como bien se dice es una mezcla entre la torre de silla y la ráquita que daba respuesta a esa misma necesidad que estaba en la torre de terraza acceder al último nivel de forma más accesible esta torre gracias a Dios ha sufrido una renovación hace relativamente poco y ha vuelto a tener la imagen no exacta pero bastante cercana a lo que es pues bien estas son las cuatro tipologías pero existe una que es muy conocida por todos llamada la bella puntilla y por qué es diferente pues es diferente por muchísimos motivos de primeras el acceso a esta torre es desde el suelo la gran mayoría de torres se accedía desde la propia vivienda y era muy difícil la torre de Tavila por ejemplo si la tiene pero una renovación posterior esta torre podía accederse desde el suelo no se encuentra en el centro de la vivienda tiene una planta autónoma y como se puede ver perfectamente la decoración es bastante distinta a lo que estamos bastante acostumbrados a ver tenía azulejos y otro tipo de figuras geométricas que no son tan típicas de la época y aparte esto ya son un poco pues leyendas o que no se sabe cuánto de mito o cuánto de verdad y es que se dice que incluso su función no era la de mirar al horizonte sino ser por completo observada se dice que el padre que el dueño de esta torre era padre de una hija que fue recluida en el convento de Freduchi y mandó a construir esta torre para que su hija desde su habitación pudiera ver su casa y recordar que todavía queda familia en ella como se dice esto no se sabe si es verdad a mi me encantaría creer que si pero no hay nada en los archivos climas que era el porqué de esta torre como bien he dicho la ornamentación de las torres era bastante peculiar y aquí traigo para mostrarlo una renovación que se ha hecho también recientemente que es de la calle Sagasta esta torre a día de hoy es un hotel que se la hubo hace pocos años tanto un parque y en el que no y en el que tuve pues el placer de poder visitar en obra fue muy pesado y al final me dejaron subir y en el que pude contemplar desde muy cerca lo que viene siendo una torre mirador en su estado actual este era el estado actual pero aún así se puede observar como la ornamentación geográfica geométrica era de un color en rojo muy característico esta ornamentación y esta pintura se llamaba de obra y por qué es importante porque es una pintura muy resistente de hecho es una pintura que a día de hoy pues todavía nos llegan algunos restos y que hay gente que otras torres ha intentado pintar de color rojo pero cayendo en el error de no utilizar pintura adecuada y colores adecuados porque vaya horroroso horroroso como por ejemplo la calle Valverde el de la calle Valverde hay una torre preciosa que ha tenido que repintar muchísimas veces porque se empeñan en utilizar una pintura que no es adecuada que había una ciudad con muchísimo salitre con muchísimo viento y con muchísima lluvia en horizontal como lo llamo yo y eso hace que la pintura sea muy fácil de sacar y el armado era una pintura que se adhería muy bien a la piedra que se utilizaba pues bien también es interesante ver y esto fue una cosa que me dijeron los restauradores era que esos huecos que se ven en la garita no estaba no estaba al 100% seguro pero podrían decirse que eran de catalejo que eran que eran las mujeres que había hecho el comercio en aquel momento en la propia torre para introducir en catalejo esto era una conjetura de los de los de aquellas personas que nos estaban restaurando pero igualmente quiero pensar que sí porque era como un ambiente pilatesco muy gracioso a día de hoy este hotel está en uso y creo que es una buena reforma ya que ha mantenido muy bien lo que es el carácter de la torre miradora dejándola exenta utilizando la pintura y las formas geométricas anteriores y pudiendo admirarla como antes era pues bien frente a este mapa que vemos de la del avance de la trama urbana se le superpone la posición de la torre miradora y hay una cosa que llama bastante la atención y se puede ver que la torre que está en la zona de crecimiento del siglo XVII es la que más probable está y sin embargo conforme vamos entrando en el siglo XVIII estas torres van entrando cada vez en menos números y a qué se debe esto pues se debe a una serie de citaciones aquí también se puede ver bueno más o menos como el proyecto como esas torres si colocamos el puerto original aquí también conforme nos vamos alejando del puerto son cada vez menos en números hasta la totalidad de ese principio ¿a qué se debe esto? pues bien como ya he dicho Cádiz en el siglo XVIII estaba por completo consolidada si vemos este plano que es de 1777 realmente no podemos decir que haya muchas diferencias con lo que es Cádiz ahora totalmente consolidada con muy pocos espacios pero lo que se puede apreciar es que hay muy poco espacio libre y que las calles eran muy estrechas ¿esto qué dio lugar? pues dio lugar a problemas de salud problemas de iluminación en las calles ya que como no había ningún tipo de control sobre las torres ni las alturas que se tenían se creaban calles muy sombrías y calles bastante bastante sutiles a la vez estaba entrando en España una corriente de pensamiento llamada Ilustración que es como los iluminados la vuelta a lo clásico en la que se introdujeron ideas tales como el espacio abierto la iluminación la ventilación y esto caló bastante en lo que es la sociedad llegando a principios del siglo XVII a las primeras ordenanzas o a las primeras leyes que se introducían dentro de lo que es la construcción de la vivienda hasta entonces no había grandes leyes que marcaran realmente el porqué el final del siglo XVII perdón el final del siglo XVIII comienza termina perdón con la prohibición total de la torre mirada se dice que es una parte interstícita de la vivienda y que no aporta más que suciedad y oscuridad a las viviendas esto sale en una de las ordenanzas municipales que aparecen dentro de dentro de las ordenanzas del cárcel y no es hasta 50 años más tarde en la que durante esos años pues se va viendo leyes que regulan la altura como mucho hasta que se necesitan una serie de aprobaciones por parte del ayuntamiento o la necesidad de un arquitecto que es firmar el proyecto porque antes ya digo eran un poco autoconstrucciones y es en 1847 donde se vuelve a permitir la construcción de estas torres pero con una con una serie de condiciones y es los cambios que vamos a ver a partir de ahora se permite se permite la construcción de nuevas torres o adecuación de las torres ya existentes siempre y cuando que los materiales fueran diferentes en estos momentos solo se permite la construcción en base de madera y encontramos antes una serie de torres que son más livianas que están hechas de madera y que utilizan nuevos elementos como puede ser la fundición de hierro o el vidrio por otro lado también entra la posición la posición de las torres empieza a ser diferente las nuevas torres que se crean ya no tienen esa función de querer ser vistas desde la calle sino que tienen una idea más de la intimidad del recreo personal y privado y por eso la mayoría de torres empiezan a centrarse más en el centro o como mucho en las esquinas inferiores de la vivienda y por último la ornamentación las nuevas torres empiezan a decorarse un poco como esa bella escondida se utilizan más los azulejos se utilizan vidrieras de modo que los colores son mucho más vivos y mucho más gustosos de este punto nos llegan verdaderas maravillas de función como estos proyectos de una torre de la plaza de Minas y otro de la plaza de la calle San José número 23 y muchos estarán diciendo yo no he visto esa torre no porque esas torres ya no existen este es el estado actual de esa torre en la plaza de Minas con esta segunda que es del siglo XX no tiene ningún tipo de valor patrimonial y esta que a día de hoy sí malos recuerdos un hernia mismo con un maravilloso por qué pues bien después de haber visto esto que son dos ejemplos bastante gráficos nos cabe preguntarnos esa segunda pregunta y ahora qué aquí se puede ver otra serie de tres torres que están en un estado deplorable a lo mejor alguna ha conseguido captar la atención de algún ente privado y ha sido reformada como la que nos mostraba antes de leer la calle José del Toro ahí está más el toro pero José del Toro José del Toro José del Toro no soy de acá disculpado pues bien ahora nos cabe preguntarnos y ahora qué qué ocurre con estas torres y por qué son dos pues bien yo dentro de todas las claves que hay marco tres principales la primera y la más obvia es que se ha perdido su función principal como ya he dicho el comercio con las indias ya no es necesario o por lo menos es de otra manera y ya no es necesario esas torres para otear el horizonte y ver cuáles son las mercancías que llegan primero a puerto segundo es que están bastante ocultas al paseo estamos bastante acostumbrados a caminar por la calle sin mirar hacia arriba es bastante obvio y con la aparición de las más tecnologías cada vez estamos mirando incluso más hacia abajo incluso estamos hablando de ya un propio desconocimiento de la gente que anda en el mercado cuando hice este trabajo de investigación con mi amigo Manolo que está por ahí en el público me comentaba que algunas veces cuando entrabas a casa para intentar ver las torres desde más de cerca había gente que ni sabía que tenía torres que tenía una puerta que estaba con un candado echado desde hace 50 años y que no sabía que eso llevaba a una torre que puede estar en el estado como podía ser la anterior y siguiente es la vivienda turística masiva como mayor problema de la pérdida de identidad de Cádiz y creo que esto es una cosa en la que estamos por lo menos yo estoy muy de acuerdo con esta afirmación y es que cada metro de Cádiz está susceptible a convertirse sobre un red o una vivienda turística es cierto que es necesario crear viviendas para que esas personas que vienen a disfrutar de lo que es Cádiz porque no puede ser solo para nosotros tengan un lugar de espacio pero sí que es cierto que la creación de estas viviendas turísticas sin ningún tipo de legislación o sin ningún tipo de fin están creando movimientos de entes privados que no saben realmente la importancia que tienen ciertos edificios para la creación sin ningún tipo de miramiento de viviendas turísticas ahora bien estamos ya entrando como en la parte esta parte final en la que pues se ronó una serie de estrategias de recuperación es obvio que no se pueden tratar las 132 133 viviendas que quieran ojalá pero sí que creo que es importante meter a todo ese conjunto de torres no torres por torres sino esta idea conjunta dentro de una idea patrimonial de lo que es importante y la importancia de mantener un patrimonio ¿y por qué? pues pongo un ejemplo de una ciudad italiana que es San Mignan no sé si alguna vez la puede visitarla es magnífica y se conoce como la Nueva York de la Toscana con ciertas diferencias obviamente pero es una ciudad que nos demuestra que la existencia de una torre o de varias torres pueden ser englobadas dentro de un elemento patrimonial importantísimo y darle ese auge a esas torres conservando las pocas que quedaban porque es cierto que esta ciudad tiene muchísimas más torres y realmente si vemos nuestro paisaje con ciertas diferencias obviamente pero podemos ver que hay ciertas similitudes en las que podemos trabajar después creo que también es muy importante saber lo que tenemos cuando hice este trabajo de investigación fui al archivo de Cádiz y me fue tremendamente difícil encontrar planimetrías de las torres obviamente como ya he dicho la mayoría de torres eran construidas casi en el momento por parte de aquellos que tenían las viviendas entonces había muy pocas viviendas que tenían planimetrías y las que encontraba eran pues renovaciones o del siglo XIX entonces considero que para mantener un patrimonio primero hay que saber lo que se tiene y para ello pues voy a traer un ejemplo de este bin y un proyecto de una casa consistorial en Osuán en Sevilla un proyecto que realizamos junto al estudio Carvajal en el del trabajo en el 60 bin con el mapeo de puntos ya me diréis que es esto pues vean esta camarita emite una serie de rayos y cada vez que rebota en la superficie lanzó un punto si se va colocando esta cámara cada X metro y se va lanzando una serie de puntos acaba creando una imagen que incluso tanto dentro como fuera puede ir generando una imagen o incluso un modelo 3D no tangible pero una imagen 3D de lo que es el edificio histórico aquí se puede ver como incluso en varias horas o incluso varios días se pudo tener toda la imagen de cómo el patio como son los dinos en función obedal y finalmente con mucho trabajo conseguimos hacer un modelo 3D exactamente con todos los elementos patrimoniales que tenía la casa constituyente por lo cual esto es que nos hace ver que es posible evidentemente esta serie de de artilugios no son baratos y aquí se recalca la importancia de que aquellas instituciones que tienen que estar encargadas de estar de velar por el patrimonio pues realmente sean encargadas de velar por ellos por otro lado creo que también es importante verlos visibles desde ese paseo bien como ya he dicho cada vez estamos más acostumbrados a mirar hacia el frente o hacia abajo y un poco hacia arriba pues bien esta idea que se nos ocurrió en un momento fue crear una especie de juego tanto para el visitante como la persona que vive de generar ese interés hacia lo que está arriba con una serie de carteles que se hacen horribilmente mal en la que te obligan a mirar hacia arriba los puntos estratégicos en los que a lo mejor hay una torre esto lo veo desde el punto de vista de un niño incluso desde el punto de vista de algún adulto que sea un poquito más joven con un poquito más inquieto en el interior de intentar buscar todas aquellas torres y al final ese pequeño incentivo hace que quieran buscar más información sobre el tema de esta misma manera pues se puede generar una serie de puntos estratégicos de la ciudad en los que miran hacia arriba y empezar a difundir aunque sea visualmente la información patrimonial que tenemos y por último y creo que en este punto cuando lo hice en 2020 no sabía de la existencia de cada administrador pero cuando descubrí esta fundación vi la importancia que tiene esta última esta última estrategia en fundaciones como esta es crear paseos o crear o crear rutas en las que la torre mirador a lo mejor no sea protagonista pero sea un personaje que está totalmente incluido en esa historia entonces por ejemplo se pueden crear una serie de paseos como la Cádiz del siglo XVIII en la que se puede ir contando toda esa majestuosidad que se creó durante el siglo de hoy en la que se va contando toda esa importancia que fue generando el comercio de las indias en Cádiz Dios santo qué horror así como una serie de propuestas que aparte de las torres que se ven a pie se generen también unas nuevas entradas a torres que son muy conocidas o que incluso están en el abandono y pueden llegar a tener una segunda vida como centros culturales centros de investigación o simplemente miradores de la ciudad que nunca vienen mal también también podría generarse un segundo tipo de paseo que es de los cambios del XIX Cádiz en el siglo XIX y la ilustración en Cádiz fue muy fuerte solo hay que ver como por ejemplo todos los ventanares todas las cristaleras que abornan las casas de Cádiz o esas grandes avenidas que hay en Cádiz fueron creadas en el siglo XIX y también creo que tienen cierta tensión y aquí igualmente la torre puede ser un elemento más que va acompañando esa narrativa y puede igualmente ser ilustración gráfica de cómo esos cambios fueron también adaptándose a lo que es la vivienda y a lo que es el patrimonio de carro bueno ya para terminar pues hay una serie de conclusiones y es que la primera es que la mayor causa del deterioro de las torres es el desconocimiento y la falta total de atención sobre ellas el turismo como un factor para la pérdida de identidad de la casa gaditana y de Cádiz en general pero también como una clave para recalcar su importancia es decir si en el turismo no se vive en Cádiz y en cualquier otra ciudad y también es importante generar incendios para aquellos que vienen a Cádiz a conocer no solamente la fotografía y el mar que es precioso sino también lo que hay dentro de la ciudad y por último que reconocer y divulgar la importancia de estas torres con charlas como esta con paseos o con ese pequeño juego de ir mirando hacia arriba y encontrar las torres son vitales para su chico de la energía pues con esto termino dejo aquí mi contacto por si alguien quiere y si alguien tiene alguna boda pues estaré encantado de responderle la mayoría de lo posible muchísimas gracias gracias por la idea de la ruta de la torre miradores no la hemos hecho nunca hemos hecho la ruta de la piedra ostionera marian de ella de azulejos etcétera pero de la torre miradores gracias por la idea contaremos contigo lo que yo siento es que como no tenemos euros no te podemos pagar los viajes de semilla acá pero vamos a montar ruta de la torre miradores una idea muy interesante preguntas seguro que tenía alguna pregunta de decirle a Lucía yo le voy a hacer para empezar una la marca de que elemento de que estaba compuesto la almagra se consistía básicamente en una piedra la piedra del almagro se molía se mezclaba con agua y aceite para que se pegara más la piedra y a raíz de eso se secaba y se quedaba prácticamente el polvo con aceite y con agua y se hacía la pintura hay muchas veces que lo básico y la vuelta al origen es la clave para dar mantenimiento de hecho se puede ver por muchísimas torres que ya te digo la torre Valverde por ejemplo creo que va por su quinta o sexta capa de pintura roja y no hay manera de que se quede no pervive ¿te has dado cuenta cuál es nuestro logo? sí exactamente alguna pregunta yo quisiera saber no sé si consigue no sé si consigue ninguna ninguna yo creo que te tiene que amarroco ah exacto yo quisiera saber si la torre de la Villa Escondida es propiedad de los mismos propietarios que tienen una casa súper bonita en cambio en el estado de abandono que está esa torre correcto además he oído que está incluso se están llevando los mozulejos antiquísimos que son sí y se lo están llevando de otras azoteas que se están de la Villa Escondida no se están llevando los azoteas se están llevando los azoteas lo hemos estado hablando previamente de la charla de otros puntos pero la Villa Escondida está catalogada está protegida con lo cual no se puede llevar ningún elemento ceremonial ahora bien sí que es cierto que los boños de la Villa Escondida son los mismos que hay de esa vivienda que ahora mismo no sé por qué el boño va ¿de acuerdo? ya va por otro ¿no? ya no es el cineasta es cierto que la torre por ejemplo la Bella Escondida a día de hoy no se puede visitar al uso como puede visitarse la Torta Vila para conseguir esa protección se le impuso que se permitiera la visita y la visita se permite de manera muy puntual y por bote pero sí es cierto que está protegida pero la protección de un elemento patrimonial no tiene implícito la inyección económica para para la restauración entonces de hecho ahora mismo la Bella Escondida está más escondida que nunca porque hasta hace un par de semanas estaba tapada con una gona sigue tapada con una gona pues la Bella Escondida en su máxima esencia mira Lucia yo te quería preguntar las pinturas que lucen en las torres esos dibujos geométricos ¿serían un patrón que era gusto del constructor? era un poco gusto del costume de la persona que lo habitaba así que es cierto que se puede ver que las similitudes son muy son bastante entonces se puede entender dos vertientes una o que esa fuera la corriente artística del momento o dos que se copiaban de uno a otro literalmente porque ya te digo en aquel momento casi que era una guerra de haber quien construyó la torre más alta más vistosa y con el estándar de más bonito se puede hacer mucha similitud de correr presencia pero en aquel momento no había ningún patrón específico ni nada que justificar ese tipo de dibujo era meramente estético una pregunta ¿ha hecho algún tipo de comparación entre la maqueta de Cádiz y las torres iguales que existen? sí lo que pasa es que en aquel momento la maqueta de Cádiz no me permitió porque intenté preguntar si había alguna manera de que me dieran como un escaneo para ver exactamente porque es cierto que aunque había fotografía era muy difícil superponer un plano real por la vez la hice y sí que es verdad que ahí es donde se ven que hay muchas torres que han desaparecido lo que no se puede ver es realmente en qué momento exacto desaparecieron se puede ver por ejemplo en plano cuando vas llegando al siglo XIX que ya empiezan a faltar ciertas torres pero la superposición real como tal es mucho más complicado díganme el voto del son bueno que yo soy el uno de los que me gustaría decir Lucía cómo ha sido esa época en la que cuando Cádiz se construyó en qué año se habían construido los edificios y de casas y de cuántos años llevan trabajando los arquitectos y cómo lo crean vaya preguntita caro hijo aquí la familia la más crítica de la casa vale realmente realmente creo que además las casas las casas que tenían torres miradores empiezan a partir aproximadamente de mediados del siglo XVII las primeras torres de las que se tienen un poco constancias están entre 1640 y 1680 lo que pasa es que no es una idea justa porque ya te digo hay muy poquita información de las primeras torres que se construyeron hay ciertas ideas también el estado en el que se encuentran y sobre todo ciertos materiales pueden dar un poquito de idea de cuáles fueron las primeras y los arquitectos como tal no entraron en el juego hasta el siglo XIX hasta ciento y pico de años más tarde antes era un poco un tetris el que pudiera construirse una casa se la construía no hicimos falta primero un momento después porque si no lo compro oye si no tiene otra pregunta mira las torres miradores has dicho que eran para barcos comerciales de su barco que venía de la América la torre de la vida se convierte en la torre oficial del ayuntamiento de Cali ¿qué vislaba el ayuntamiento? creo que cuando el ayuntamiento ya hacía el uso de la torre de la vida el comienzo con la línea estaba bastante acabado entonces debería dar la conspiración o mucha después de la torre oscura que no pueden ver en cualquier momento si alguien no iba a visitarla desde aquí animo a cualquiera que no la haya visto vaya a verla porque aparte de ser una panorámica preciosa de Cali porque ella es el punto más alto de la ciudad porque la torre de Tavira bueno esto es como un tío así de interés la torre de Tavira aparte de ser la torre más alta está en el punto más alto dentro de lo que es la plenitud la plenitud de Cali está en el punto más alto de la ciudad con lo cual la terraza de la torre de Tavira es el punto más alto que se puede llegar en la ciudad con un edificito después hay una serie de edificios que se fueron creando en las que no voy a entrar de cómo de bonito o feo son aumentan el sueldo pero no sé qué observaba el ayuntamiento si al final la torre de Tavira pasa sin hacer parte del patrimonio de Cali como en un conjunto y todo lo demás primero eso seguiría siendo propiedades privadas de la gente que iba a Tavira y seguro si sigue siendo así el ayuntamiento no sé si el ayuntamiento lo que no tendría tendríamos de estar para por ejemplo decir oye tendrías que hacer que la torre sea purdeo o se tiene que volver a ser blanquita o algo así lo digo por lo que lo que confinco ahorita si una torre la idea que se intenta por ejemplo la torre de Tavira es un bien de interés cultural para una sigla así importante que dentro de lo que es el lenguaje patrimonial es bastante importante la torre de Tavira por ejemplo tiene una protección especial la idea o lo ideal sería que no cada torre por cual se fuera llamada un BIC porque es una cosa bastante imposible porque aparte tiene una serie de connotaciones que no todas las torres tienen sino que el conjunto patrimonial se ha declarado como algo a proteger esto no quita que estas torres puedan tener entes privados de hecho la Avella Escondida tiene un ente privado o un ente privado una persona física que es la dueña de la casa y por lo tanto de la torre ahora bien hasta que punto se puede volver hacia atrás sobre lo que ya hay ahí tengo mis señas dudas porque ya estaríamos en un ente de lo que es el ente físico el ente privado con el ente público y hay muchas veces el ente privado en lo que es la vivienda privada tiene la Tavana entonces la idea es que esto no está en retrasarse porque ya hemos visto que aquí edificio histórico y edificio que es parte de nuestra vida como puede ser la pastelería que está al inicio de la calle del pueblo pues todos sabemos esa triste historia y el que no la sepa por Dios que vaya a comprar los últimos dulces porque ha sido comprada por mente para hacer vivienda turística entonces no se puede volver hacia atrás sobre lo que ya está hecho pero sí que se puede frenar y poner una cierta inyección económica para aquellas personas porque es cierto estas torres ya hemos visto algunas fotografías de cómo están hay algunas torres que necesitan miles y miles de euros en reparación ya no sólo de lo que es la parte estética sino de lo que es la parte interior la parte estructural de hecho hace ciertos años se cayó una más bueno yo siempre te quería hacer una reflexión sobre la complicación a la que nos enfrentaríamos para salvarlas las torres yo recuerdo en 2004 cuando decidí que en el futuro tendría que vivir a Cádiz pues empecé a buscar galletas y entre esa búsqueda me ofrecieron y visité cuatro torres miradas a Cádiz haceros una idea de que es entrar en un edificio una torre preciosa además de que estaban bien conservadas tenía Jesús que estaba un tercero y una vez que llegabas al tercero y entrabas en la vivienda te encontrabas con el arranque de la torre la torre tenía otra esta es esta historia es de las cuatro torres que visité tenías otros tres pisos por arriba para llegar a lo que era una galleta entre esos tres pisos se distribuían como puede ser dos dormitorios la cocina y el dormitorio principal arriba plantearnos de verdad lo que supone Jesús supone entrar a una altura de estas con unos 20 o 25 años y salir no más tarde de los 50 si se mantiene luego una vez que estás en la torre y te quieren manejar de una planta a otra te contrabas con unas escaleras estrechísimas y con una altura con una altura que el daño imposible o sea eso era de verdadero barco como las de hecho se llaman escaleras de barco entonces tú te imaginas que haces una restauración tenazas un dinero remozas los suelos las paredes los baños haces todo muy bonito muy bien lo pintas está en el estado un dineral yo aquí no necesito eso esto no es algo de ser pesimista sino que había que buscar una utilidad real a esos espacios que son difícilmente habitables que se deban o sea era lo que quería hacer y realmente realmente estoy bastante de acuerdo contigo en el que concebir la Torre Mirador como una posible vivienda más es posible de hecho por desgracia estamos viendo que casi que es la solución más rápida pero no es la mejor o sea de hecho la Torre Tavira he animado a verla pero también hay que tener pulmones porque es muy complicado y además por ejemplo la Torre Tavira lleva años luchando por introducir un ascensor en el interior y ya no solo por la complicación estructural que puede tener que se puede hacer porque virguerías más grandes se han hecho dentro de la arquitectura como para meter un ascensor ahí pero es muy muy dificultoso meter un ascensor un elemento patrimonial tan sumamente tan sumamente cuidado como en la Torre Tavira a lo mejor un elemento patrimonial un poquito menos esto pues podría llegar meterse un ascensor sin embargo una de las ideas que yo tenía a ver obviamente que de las 133 torres que quedan 133 centros culturales a lo mejor he saturado un poquito Cádiz de cultura que es importante pero hay que relajarse ahora sí que es cierto que bueno que dentro de lo que yo de lo que mi idea era que el cuidado patrimonial no entra a darle un uso sino que por lo menos esa cáscara perdure ha sido importante por ejemplo creo que se dio una charla hace poco de las portadas usuales de Cádiz obviamente la dio José Ignacio no tuve el placer de ir pero me pareció interesantísimo y cuando se cuida la imagen patrimonial que es a donde yo quiero llegar el uso puede puede darse puede llegar y lo que es importante es la inyección económica y el impulso económico porque por suerte o por desgracia no se puede una de las una de las ideas que tuve o sea que idea utópica de estudiantes de arquitectura de últimos años era que en esos paseos pues cada torre tuviera como una opción especial o que tuviera de alguna manera una opción de subir lo que pasa es que utopía a mí me pusieron un 9 pero eso no era real entonces sí suscribo la dificultad darle una función real a las torres pero no ser capaz de darle una función real no significa dejarlas al abandono total que ahora mismo tienen sino que se puede intentar con el trabajo muy arduo tanto historiadores como de arquitectos y del propio ayuntamiento a darle una salida una solución a una parte de lo que es Cádiz en sí Cádiz sin torre creo que no existiría y la la torre sin Cádiz tampoco creo que es una cosa que se retroalimenta y dejarla morir es dejar morir un poco lo que es el patrimonio de acá sí pero claro pasa una cosa normalmente las torres son propiedad del dueño del edificio hoy en día cuesta muchísimo mantener un edificio mantener una torre que no va a tener una utilidad que pueda satisfacer al propietario entonces te llevas ese cargo de eso un restamento oficial y mantenerla como algo como santiviniano para disfrutar del que la ven porque tampoco se puede subir porque cuando tienes como has dicho tus 50 años cuando llegas arriba tienes que buscar al médico cardiolo es muy complejo pero de luego necesario es muy complejo entonces habríamos buscado una posibilidad en que un estamento oficial pues hiciera cargo pero claro el dueño del edificio tendría que tener una compensación yo tengo un amigo que vive en la plaza de la libertad en la calle libertad y los padres le están diciendo a ese chico que ya tiene 40 y pico años que vaya pensando en buscarse otra cosa porque claro la torre está frente al mercado es una cuarta planta y después tiene como he dicho antes dos plantas más hay días que ese chico se queda allí y no sale porque trabaja con una de nois pero los padres le dicen búscate algo porque en cualquier momento no va a poder salir de aquí que es una pena que se pierda indudablemente que es un patrimonio importantísimo pero aquí hay que buscar una solución entre la administración correspondiente y el dueño de la casa para solamente cuidar la torre aunque sea toda la casa tuviera para caerse de ahí a sobre hay que cuidarla a ver si hay que buscar una solución intermedia a ver si entre los arquitectos aquí José Ignacio y todos los que tienen poder que van a tener poder el cáliz se presentan en el cáliz hay mucha gente muy interesada en que eso se lleve a efecto pero nadie puede dar una solución efectiva porque es la igualdad es que ya te digo yo no puedo dar una solución real y válida porque es que desde el más pesar de mi corazón es que no la hay realmente estas charlas y casi todas las charlas que se dan en base en un patrimonio tan precioso y tan complicado porque creo que hay pocos elementos patrimoniales en cualquier ciudad del mundo que sean tan complicados de llevar a cabo como el que hay en Cádiz y es precisamente por la entrada de lo que es que la torre es parte de una vivienda desde que es de alguien San Gimignano que es una ciudad preciosa y en cierto modo estéticamente si puede parecer la suerte que tuvo es que esas torres han caído en entidades públicas que han velado porque eso se mantenga público y porque hay 7 y es fácil subir a 7 subir a 132 es más complicado y es cierto que a lo mejor cogemos este problema de muy tarde pero coger un problema de tarde como has dicho no es no es sinónimo de pues como lo cogió tarde lo abandonamos pero sí es cierto que es tarde nunca es tarde pero es cierto que creo que el comienzo de una solución tiene que empezar por un diálogo que todavía no se ha tenido en base a esas entidades públicas esas entidades jurídicas y esas entidades esas entidades privadas esas personas que realmente tienen esas viviendas para poder empezar a tener una solución creo que si no se inicia ese diálogo se pueden poner muchísimas charlas se pueden poner muchísimos carteles de mira para arriba pero la solución no va a ir entonces creo que con estas charlas más que proponer una solución preciosa bonita que se me ocurrió a mí allá por el 2020 en cerrar mi habitación porque en aquel momento no podía salir la solución real es sentarse y empezar a hablar de soluciones reales más allá de soluciones utópicas que están muy bonitas que nos dan para soñar y que al final son ese primer empuje para tener esa iniciativa pero sí es un problema muy complicado yo creo que la pregunta básica está ¿el galitano está interesado en mantener las torres cuando hay probablemente más del 40% de la población de galitano que no conoce esa situación si la conociera y estuviera de acuerdo mantenerla tendría que salir de la barca en el centro de un sitio de los barrios pero eso es así está interesado en el grano por eso es por el patrimonio y por todas las personas mi idea o por lo menos lo que yo estoy diciendo es que poco a poco bueno que hay aquí 80 a 100 personas ya quiere decir que ese ese gusto el que hay aquí 80 a 100 personas ya nos empieza a indicar que aunque el 40% de los habitantes incluso yo te diría que incluso más porque la torre de Tavira hace poco salió a la calle para preguntar a la gente que cuántas torres miradas había y no hubo nadie que subiera de él 20 había gente que decía 3 una torre de Tavira yo te diría una cosa con respecto a la utilidad yo recuerdo de niño yo tenía en mi familia un tío mío que era marino mercante y de cerrar la nota esta de cada día y entonces tú llamabas por teléfono a la torre de Tavira y decía ¿cómo viene el barco de Canami? y decía ¿qué son dos horas de que han trazo el choco de niños de 37 o 8 años? ¿cómo viene el barco de 8 años? no, no, no la clave la clave es un 10 vaporcito de que la torre de Tavira viva no, no, no pero sería esta utilidad creo que es un conservatorio de cada oficial hay posibilidad de instalar ascensores y aprovechar la torre como vivienda ya que la economía los inversores hay mucho dinero de tu medio y bueno eso instalar ascensores y aprovechar la torre como vivienda mira en relación con lo que está diciendo el señor tenemos una compañera que vive justo enfrente de la torre de Tavira en la calle de un bar de tres grandes y entonces nos ha comentado muchas veces que en su casa en su casa enfrente no se puede poner ascensor porque al estar la torre de Tavira declarada VIP es la torre y su entorno entonces todo el entorno no puede nacer la respuesta a eso era sí con los perigos y me explico realmente realmente a cualquier edificio se le podría instalar un ascenso ahora bien eso tiene varios problemas varios hándicaps y varias cuestiones la primera para instalar un ascensor en un en un en una en una por decirme se atras en una parcela como puede ser una parcela en la que esté la torre miradora incluida tiene que tener el consenso de todas las personas que viven en ella igual que cuando en un edificio de 1940 y algo se quiere instalar un ascensor tiene que tener el consentimiento de dicha persona segundo una vez que se ha probado eso sale del propio bolsillo de aquellos que le tienen y tercero evidentemente la necesidad de colocar un ascensor puede ser eso necesidad pero puede llegar a romper mucho con la estética o con lo que viene siendo la torre igual entramos en una dicotomía en un problema que es la pescadilla que se envuelve la cola de hasta qué punto vamos a permitir ciertas intervenciones empezamos que ya te digo en algunos puntos porque llegamos de acuerdo pero también entra el punto de hasta qué punto se puede intervenir un elemento patrimonial de una forma tan lesiva para el edificio como puede ser la introducción de una sensación y yo me refería a la instalación interior en la torre sí, sí, lo mismo igual para instalar un ascensor en un edificio patrimonial histórico primero tiene que estar en las condiciones necesarias para instalar un ascensor es un poco complicado viendo el estado que hay algunas que sí por ejemplo la torre de la vida la torre de la vida puedo llegar a entender la importancia de un ascensor porque es un elemento patrimonial que sirve de ideal de ideal al turismo también es cierto que cuando mismo ascensor un ascensor estamos hablando que aunque tú dentro aunque una persona dentro pueda perfil el ascensor como de un metro o un metro el ascensor por fuera puede llegar a medir hasta un metro y medio o dos metros teniendo en cuenta que la planta de una torre estándar no supera los ocho metros ya estamos diciendo que como se arregló el edificio se puso un ascenso hasta la tercera torre pero lo único que tiene es en una esquina y entonces ya lo único que hay que hacer es subir toda la torre para llegar al medio de la torre eso sí o sea posibilidad de dejar y estamos entrando en la dificultad de introducir un ascenso dentro de una torre que creo que haya sido complicado por lo que he dicho que un ascenso 2 metros por 2 metros y una torre mirada 2 a los sumos en lo que he dicho 8 metros ¿cuántas torres son viviendas? ¿cuántas torres son viviendas? digo se va a 133 que hay ¿cuántas viviendas? porque hay un 25% aproximadamente entonces nos estamos planteando en las que por ejemplo la torre que está en la calle Columela que antiguamente era más inodúntico ese edificio o es perdón que está reformando la torre está reformando yo sí se lo dice eso ya pero nos estamos metiendo en un terreno que quizá no está la pobre mía ahí navegando ¿en la qué? ¿cómo nos vamos a meter en una finca que no es el año que no es privado? que nosotros queremos con ese patrimonio el problema de Caixa ¿cuál es? que tenemos negociado con el otro señor 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 con el carro en la bahía te lo mando con el pueblo y aquí ya no nos han llegado es decir que todos los actores son viviendas para nada hay muchas actores que llegan a la fiesta y lo único que hace es subir una salida de cargón en algunos casos por clientes y que les dejan miedo sufrir y están en un mal estado la propia Argentina no es revivista porque es imposible antes se hablaba de la valla escondida la valla escondida ya no pertenece a no es nada pero digo que es un problema ahora mismo es un matrimonio y resulta que para poder arreglar la pella se tienen que poner de acuerdo los tres vecinos si no se ponen de acuerdo los tres vecinos quien le pone entonces entonces Bueno, digo que yo casi me contento hoy dentro de la realidad que estamos tratando, en muchos aspectos, pero yo casi me contento hoy con que yo a este público que está intentando, yo primero estoy intentando aprender de las torres de mi ciudad. Bueno, yo creo que quizás, quizás la labor que hace cada ilustrada, que tiene mucho que ver con la exposición que acaba de hacer, la trompetísima exposición que acaba de hacer, pues es lo que me da por la difusión, difusión para conocer, para que los propios argentinos conozcan. Sobre todo, siempre, yo no sé, desde chico, desde niño, siempre me ha parecido que Sevilla, porque yo he pasado como en sevillana, he estudiado en carrera allí, en fin, que la quiero muchísimo a Sevilla y me encanta. Y es una ciudad monumental, porque tiene unos movimientos más luchos, Córdoba, Granada, Volusión, a la que esto hace de ahí, ¿no? Hueda, Caeta, ¿de acuerdo? Y esa es la singularidad que yo creo que debemos de saber conocer los gaditanos y disfrutar. singularidad la escala primero el territorio la situación geográfica segundo la escala y eso es importantísimo tercero la calidad de las fachadas sobre todo el 18 y 19 más del 19 porque el 18 queda menos los patios van a las puntadas los patios que antes eran accesibles y ahora todos cerramos los patios porque las encaderas las torres los respiradores o sea, todo ese conjunto de elementos arquitectónicos que además se mantienen un pacientaje importante hacen de esta ciudad su sella de identificación única y única y eso yo creo que es importante que los garitanos nos demos cuenta de que estamos intentando nuestro patrimonio de que estamos 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 que nos empecemos a plantear la utopía por lo menos para iniciar para iniciar algo como esa idea del conjunto de la protección del mundo histórico de la torre eso es verdad también a veces se ha planteado aquí el hacer Cádiz como el patrimonio de la humanidad esto que está tan de más detalle a mí me parece que sería importantísimo porque no solo son actores que es un elemento de identificación impresionante sino que es el todo yo trato un poco de resumir a lo mejor hasta ahora así que yo agradezco que tengamos nuestro Cádiz inculcada en marcha con todo este tiempo de cosas y también pues felicito a la Polina muchas gracias 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 Yo hablaba de que si al habitano realmente le interesa mantener sus fundos, creo que debería de interesarles, debía de ser que el ayuntamiento debía de ser Cádiz quien se encargara de sufragar esa separación o esa retrofuerza, no solamente el autoral, sino mantenerla, que es el programa que tiene. Hay que tener en cuenta una cosa, que en este tema no solamente está explicado el ayuntamiento, sino la justa Andalucía. Sí, pero... En la zona, eso es el caso de la ciudad, en la Plaza Panteana, 5 logras, formó un libro. No pagan con su libro, pero hay un vital a mantener las casas. No, la ciudad, por lo cierto, que hay que ser de madera. No se le han de ter pastores locales. Ah, está a la Panteana, que siempre hay. No lo saben que en Panteana, se trae a este barrio, por lo general de la Panteana, no se lo ha de estar contigo. Yo lo he hecho, igual, ya está aquí, que la gente tiene que tener en cuenta, y en la ventaja que no vale la postura. El problema del urbanismo es que el urbanismo del ayuntamiento es complicado. Y no solamente está aplicado el urbanismo del ayuntamiento, sino que la Junta de Andalucía tiene mucho que decir en todo esto. La Junta de Andalucía tiene el patrimonio, o sea, el patrimonio desde el principio de ella, o sea, que todas las bienestras están explicadas y que el ayuntamiento no puede ser conciso en ninguna actuación. Un poco con parte, respondiendo al caballero que ha comentado eso, es cierto que en algunos puntos de la ciudad esto tiene solución, pero estamos hablando de nuevo a lo que estaba diciendo antes, esto es una solución utópica si estamos hablando del conjunto entero. Es cierto que la Casa de las Cinco Torres, igual que por ejemplo la Casa de las Cuatro Torres, son torres bastante singulares por su importancia, ya no solo al día de hoy, sino en la importancia del siglo XXI. Intentar aplicar esta regla, que por cierto, la Casa de las Cinco Torres, no sé si una o varias de las Casas de las Cinco Torres, son apartamentos turísticos. La realidad de intentar aplicar esta idea de declarar monumentos está bien a estas torres que son bastante representativas de la ciudad, significativas, pero es que una vez más es bastante utópico pensar que esa solución se le puede aplicar a todas. Igual, maravilloso, obviamente, pero es que no es realista porque son 132 torres y no todas, por desgracia, para mi gusto sí, para mi todas son, bueno no son bonitas, pero para mi todas tienen muchísima importancia, pero la realidad es que no. Entonces, esa idea de declarar monumentos, justamente todas las torres, creo que no es lo acertado porque primero no es realista. No se puede declarar como monumentos 132 edificios de todo Cádiz porque no es sostenible, ni para el Ayuntamiento, ni para la Junta de Andalucía, y aquí suscribo un poco lo que ha dicho Miguel. El Ayuntamiento es que el Ayuntamiento es que el Ayuntamiento es que el Ayuntamiento tiene cierto poder de actuación, pero está bastante limitado en lo que es las actuaciones con el patrimonio histórico. El patrimonio histórico, el patrimonio tanto natural como arquitectónico, depende mucho más de la Junta de Andalucía y llegando a ciertos puntos a organismos, incluso europeos, en los que vienen los fondos de intervención, los fondos de ilusión económica y demás. Entonces, esta charla, y aquí suscribo un poco lo que ha dicho, creo, un compañero que ha dicho, José Ignacio, yo de la charla lo que intento recargar y con lo que yo me voy, tranquila, bueno, tranquila no, porque estoy atacando, es que estas ideas y todo este debate que se está generando, que realmente es que se podría extender y con puntos específicos y esta vivienda y esta torre, este debate que podemos estar teniendo, para mí es suficiente, porque significa que está empezando a entrar esa semilla, esa curiosidad por conocer el patrimonio. Yo, con que cuando salgamos de aquí y alguno vaya por la calle mirando para arriba a ver si encuentre alguna, me doy por más que satisfecha. Y de verdad que he hecho este ejercicio con compañeros míos, incluso con niños pequeños por los que he tenido la posibilidad de enseñar este conocimiento con un nivel mucho más básico, se convierte en un punto muy divertido. Entonces, para mí es eso, la finalidad de esta charla y con la que yo me voy tranquila a casa, es que este debate que se está empezando a generar sirva de empuje a que se empiecen a tener conversaciones más serias, tanto con ayuntamientos como con la Junta de Andalucía y con entes privados, que de verdad tienen una solución real y no utópica, que tardarán muchísimos años en llegar, porque las soluciones son bastante complicadas y tienen muchísimos matices, pero estoy segura de que llegan. Pero para que llegue, lo primero y lo más importante es tener este tipo de charlas, este tipo de divulgaciones y este tipo de preguntas internas que todos nos estamos haciendo ahora, porque todos tenemos en mente una torre, una vivienda específica, que ya no solo tenemos que estar hablando de la torre, como ha dicho mi compañero, es también esa portada, esa vivienda que todos conocemos que tiene un patio espectacular, una escalera que todos recordamos a lo mejor de pequeños de haber subido o bajado, para mí eso es lo importante, que tengamos esa curiosidad y esa llamita en el interior de la importancia de cuidar el patrimonio. La última, la última ya. Venga. ¿Vamos para allá? ¿No? ¿Vamos para allá? ¿Para vosotros? ¿Para mí? ¿Para acá de luchar? ¿Para acá de luchar? ¿Para acá de luchar? ¿Verdad? ¿PelPhil? Sí. ¿Con lo que han dicho Felipe? No se ama a lo que no se conoce. Perfecto. Eso es lo que me acuerdo. Me acuerdo. ¿Qué proyección tiene Cádiz ilustrada con los colegios? ¿Con qué? Con los colegios. ¿Con los colegios? ¿Para qué labor de difusión hay? Había planteado que la rutina de discusión de estos que son los que tienen cargos. Realmente cuando llega el niño a casa después de que me han dado una charla, y después nos han dado un paseo, ya hemos visto la torre de tal, ya hemos visto el patio de no sé dónde... Sí, ya lo hemos hecho con el colegio de Gargantoni. El colegio está dirigido por mi amigo Luis Gargantoni y ya hicimos una vez e incluso hicimos una encuesta a todos los alumnos del colegio Gargantoni, sacamos una estadística y están publicadas en el diario de Cádiz. Nosotros tenemos un acuerdo con el diario de Cádiz, cuando nosotros queremos la evacuación o lo consideramos necesario, tenemos con el diario un acuerdo y hacemos una cosa que se llama Cádiz y Lutrada Opina. Y ahí publicamos, en Cádiz y Lutrada Opina en el diario, está publicada una encuesta que fue nuestro vicepresidente Antonio Ramos, porque no será presidente el que se encargó de ella con el colegio Gargantoni. Yo quisiera, no solamente tratar con el colegio Gargantoni, que es una gran capital con Luis el gerente, sino que a mí me gustaría tratar diversos temas, por ejemplo, de la Torre de Mino de Orejo, pero Cádiz y Lutrada está sobrepasada. El asociado normal no se entera, pero ahora mismo Cádiz y Lutrada está haciendo su 12 actuación en lo que llevamos de año en defensa del patrimonio. Hemos salvado a los azulejos del Quijote, de la calle José del Toro 14, y ahora estamos, hace tres días, luchando denotadamente por salvar los azulejos holandeses que se encuentran en el Saguán de Entrada, en la Casa Puerta, como decimos nosotros, de Candalania número 2. Estamos en contacto con la UNED, una unidad de patrimonio de la Policía Nacional, con la cual estamos en contacto, esta mañana estaba hablando dos veces con ellos, estamos en contacto con Urbanismo del Ayuntamiento, estamos movilizando a nuestros arquitectos, que tenemos muy buenos arquitectos en Cádiz y Lutrada, nuestros técnicos en azulejería, como la Federación Portillo, y estamos luchando por salvar esos azulejos. Y esta es la 12 actuación. Nosotros, salvar Torre de Mino de Orejo es muy complicado porque son 153. Pero nosotros, estamos colaborando, que sepáis, con Belén, González Dorao, hija de una profesora mía de inglés del Multiyuto Club Bela, estamos colaborando en difundir, en propagar esta idea de amor por la Torre Miradores, y difundirla, que la conozcan, que la valoren, que es el primer paso muy importante. Y hemos colaborado con ella, nuestros expertos en diversas partes, en un libro que acaba de terminar, que ella ha hecho una de las partes, de esa promoción que tiene ella de la Torre Miradores, y ese trabajo que está haciendo. Entonces, Cádiz y González están todos los índices, pero no podemos más. Ya quisiera, luego, estar en contacto con todos los colegios, y hacerle encuestas sobre la Torre Miradores, darle conferencias, etc. En la Universidad, que sepáis, que uno de nuestros Ilustrando a Cádiz, hemos hecho doce documentales, doce de producción propia, difundiendo diversos aspectos del patrimonio de Cádiz, que sepáis que la Universidad, el Ilustrando a Cádiz, dedicado a la Anifelicción, lo tiene para proyectarnos a los alumnos. Y ahora, en la muestra diecisiete, de cine documental, y de los americanos, que también Cádiz está colaborando con ellos, también se van a proyectar esos doce, y el primero, la Infinicio, el más visitado, porque es que todos los alumnos de la Universidad lo vengan. O sea que estamos en todas las partes. Y más, de verdad, no podemos hacer, sin un euro. Sin un euro, porque no aceptamos cuotas ninguno de los mil cien asociados que tenemos. Por falta de llegar a la entrada, prometo que vamos a hacer, vamos a hacer rutas de la Torre Miradores. En esa orden de la tuya, y para esa tenedora, y para esa tenedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!